Mira, te voy a ser muy sincero, cuando tú aceptas un préstamo personal, la persona que te vende ese préstamo gana una comisión y en algunos casos, ojo, en algunos casos, esa persona no te dice todo o solamente te dice la parte más bonita para poder engancharte y venderte ese préstamo y justamente esa parte que no mencionan es cómo poder hacer el prepago del préstamo personal, en qué momento te conviene a ti prepagar y realmente cómo se hace el prepago, si te conviene reducir el plazo o si te conviene reducir el valor de la cuota pero gracias a este simulador que te voy a mostrar, vas a saber exactamente qué decisión tomar y qué realmente te conviene a ti y qué cosa no le conviene al banco, para que tú puedas obviamente ahorrarte muchísimo dinero y básicamente tomar excelentes decisiones y antes de iniciar familia abajo, te voy a dejar el link de los grupos de WhatsApp, el link de las asesorías personalizadas el link del curso ABC de las tarjetas de crédito, que a ti te van a permitir conocer exactamente cuáles son las partes fundamentales para el uso correcto a las tarjetas de crédito y también el caso que desees tu reporte de Sentinel, también lo vas a encontrar ahí entonces vamos al simulador para poder mostrarte exactamente en qué consiste este cronograma entonces lo primero que quiero contarte es que vamos a simular un préstamo personal por un valor de 10.000 soles con una tasa efectiva mensual del 2% y una tasa efectiva anual del 26.82 esa tasa es una tasa promedio, no es de las más bajas, tampoco es de las más caras, así que vamos a trabajar con eso el desgravamen viene a ser el 0.059% anual y el plazo, el número de cuotas sería 18 meses al finalizar este financiamiento vamos a terminar pagando 2.010 soles de intereses, de acuerdo ahora, si visualizamos exactamente el cronograma, vamos a ver obviamente que está en 18 cuotas la parte, la parte más importante de este cronograma es que nosotros vamos a poder identificar exactamente cómo se compone todo tipo de cronogramas de préstamos personales que básicamente consiste en capital, intereses y el seguro de desgravamen y al final la sumatoria viene a ser el valor de la cuota en este caso, la primera cuota es de 464 de capital, interés de 200 soles, un seguro de 5 soles y al final la cuota, que es una cuota fija, esta cuota no va a variar, es de 671.15 como tú puedes ver acá, esta cuota se mantiene hasta finalizar la última cuota y muy bien, entonces teniendo ya el conocimiento de cómo se compone tu cronograma quiero que te des cuenta de algo bastante importante, ¿por qué? porque siempre la primera, la segunda y la tercera, por lo menos hasta la sexta cuota de cada préstamo personal, siempre tiene los intereses más altos si tú te das cuenta, el interés de la primera cuota es el más alto, es de 200 soles el siguiente mes vas a pagar 190 soles de intereses y así poco a poco se va a ir reduciendo ahora, la gran pregunta es Jorge André, ¿por qué siempre el interés siempre está en la primera cuota? o el interés más alto, ¿por qué siempre está en la primera cuota? es una de las preguntas que obviamente muchas personas me dicen y yo siempre les respondo, el banco tiene el libre criterio para poder elegir exactamente cómo se compone el valor de la cuota, ya se sabe cuáles son los intereses ya se sabe cuál es el capital, pero ellos van a decidir exactamente cuánto interés cobrarte en la primera cuota y cuánto sería el capital y obviamente ellos, como es un negocio, como ellos han creado para poder ganar dinero van a querer ganar dinero lo más pronto posible es por eso que te van a colocar los intereses más altos en la primera cuota ¿de acuerdo? entonces tienes que ser bastante precavido y siempre preguntar o poder revisar, imprimir el cronograma de pagos para que tú te puedas dar cuenta exactamente lo que te estoy diciendo y este cronograma de pagos aplica para todo, ya sea préstamo personal o disposiciones de efectivo y lo tercero que te quiero comentar es que cuando a ti te conviene prepagar el crédito a ti te conviene prepagar el crédito siempre en los primeros meses ya sabes por qué, porque los intereses más altos están en las primeras cuotas si tú por ejemplo prepagas el crédito en la cuota número 15 mira que los intereses aquí son bastante pequeños, en realidad no te conviene a ti te conviene prepagar siempre obviamente las primeras cuotas ahora otro punto también importante es saber exactamente si tu bolsillo, si tu negocio o si tu emprendimiento obviamente te permite prepagar si no te permite prepagar también no hay problema pero si tienes el dinero para prepagar siempre aprovecha preparar las primeras cuotas pero obviamente cada situación es totalmente distinto esta es una sugerencia de manera general va a aplicar para algunos o de repente no va a aplicar para otros y la pregunta del millón es Jorge André ¿cómo prepago? te cuento que existen dos formas para que tú prepagues la primera es que tú puedes reducir el valor de la cuota ojo mira aquí el valor de la cuota en este caso la cuota es 671 tú tienes la opción de que esa cuota se pueda reducir ¿de acuerdo? y la otra opción, la segunda opción es que tú puedes reducir el plazo del financiamiento o sea acá tú puedes empezar a prepagar desde la última cuota hasta la más reciente en este caso puedes preparar la cuota 18 la cuota 17, 16, 15, 14 hasta obviamente que alcance el dinero para poder prepagar pero no te preocupes si esta obra no has entendido porque te voy a mostrar con un ejemplo el primer ejemplo que te quiero dar es que supongamos que tú hagas un prepago de 5.000 soles vas a ver cómo se comporta tu cronograma ojo aquí, atento familia supongamos que tú hagas un prepago de 5.000 soles ¿de acuerdo? en este caso ¿qué va a pasar? obviamente la señorita, el joven que te va a atender te va a preguntar joven, Jorge André, ¿qué deseas hacer? ¿vas a reducir el plazo o vas a reducir el valor de tu cuota? siempre te van a hacer esas dos preguntas reducir el plazo o reducir el valor de la cuota supongamos que tú elijas la opción de reducir el plazo va a pasar lo siguiente ojo que estás prepagando 5.000 soles y antes de eso obviamente tú deberías ya de tener tu cronograma impreso a la mano y puedas validar exactamente lo que te estoy mencionando que lo que va a pasar es lo siguiente vas a irte a la parte donde dice capital ¿de acuerdo? la parte capital desde la última cuota hasta la más reciente como tú tienes 5.000 soles para poder hacer el prepago vas a sumar el capital de la cuota 18 el capital de la cuota 17 16 15 14 13 12 11 y hasta la 11 en la 11 si vemos la sumatoria de esas cuotas del capital llega a 4.901 si sumamos 569 más 581 más 593 hasta 657 que es la cuota 18 va a sumar a 4.900 ¿de acuerdo? entonces eso ¿qué quiere decir Jorge André? que tú vas a pagar la cuota 18 la cuota 17 16 15 14 13 12 11 y parte cita o parte de la 10 entonces esas cuotas se eliminarían y los intereses que están al costado los intereses que están acá eso no te van a cobrar ¿de acuerdo? eso no te cobraría porque esos intereses obviamente tú ya lo estás anulando porque tú estás prepagando el crédito y el banco no te puede cobrar algo que todavía obviamente no ha pasado es por eso que se llama prepago esos intereses obviamente te dejan de cobrar esos intereses se eliminan ya no te cobran para nada y solamente te quedarías obviamente con un cronograma hasta la cuota número 10 ¿de acuerdo? hasta la cuota número 10 nada más te quedarías tu cronograma y esto sería el nuevo cronograma que tú tendrías porque estarías eliminando desde la cuota número 18 hasta la cuota número 11 hasta la cuota número 12 o 10 hasta donde te alcance el dinero pero en este caso estamos haciendo un ejemplo de 5 mil soles ¿y qué pasaría en el otro escenario? en el caso que tú no decías que se reduzca el plazo sino que se pueda reducir el valor de la cuota ¿de acuerdo? aquí en este ejemplo anterior estamos reduciendo el plazo ahora vamos a reducir el valor de la cuota son dos cosas muy distintas tú vas a ver exactamente cuál te conviene ¿de acuerdo? entonces regresamos a como estábamos estábamos con este cronograma y como tú estás prepagando 5 mil soles vamos a ver qué cosa va a pasar bien en este caso que tú elijas reducir el valor de la cuota abonando los 5 mil soles o prepagando los 5 mil soles al préstamo personal ¿qué es lo que va a pasar? en este caso el valor de la cuota era 671 soles pero al momento que tú hagas el prepago de los 5 mil soles esos 5 mil soles básicamente van a ir a pagar partecita por partecita a cada cuota para que la cuota de todas al final se pueda reducir en este caso si tú haces el abono haces el prepago más o menos te quedaría una cuota de 335 soles que sería un nuevo financiamiento de 335 soles para pagar de manera mensual y esos 335 lo vas a pagar obviamente los 18 meses que te quedan pero obviamente ya no vas a pagar 671 sino pagarías solamente 335 soles por los 18 meses si nosotros sumamos aquí arriba y le ponemos por ejemplo ya no los 10 mil sino le ponemos 5 mil aquí podemos validar exactamente lo que te decía que la cuota mensual sería 335 porque este abono se hace de manera proporcionada a todas las cuotas pero mantiene el plazo entonces familia tú ya sabes exactamente qué cosa te conviene va a depender mucho de tu negocio va a depender mucho de tu dinero de tus finanzas personales como van si te permite a ti aguantar seguir pagando la misma cuota en un plazo más pequeño o si de repente vas a tener algún gasto adicional más adelante y tienes que sí o sí reducir el valor de la cuota para que puedas pagar tus créditos de manera normal eso va a depender mucho de ti la verdad eso ya es un análisis interno que tú deberías hacer para tomar obviamente siempre excelentes decisiones con el apoyo de Jorge André haciendo un resumen de todo lo que has visto el día de hoy básicamente has aprendido en qué momento te conviene prepagar cómo hacer el prepago ya sea por el plazo o ya sea por el valor de la cuota y también a partir de cuándo o en qué fecha te conviene hacer el prepago sea el inicio o al final y también básicamente verificar cómo se compone tu cronograma de pagos para que siempre para que siempre tomes excelentes decisiones así que familia no te olvides por favor de suscribirte dejarme un buen like no te cuesta nada y a mí me estaría desayudando un montón un montón así que muchísimas gracias y nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto ¡Gracias!